Amenazan a Camino Silva por un video del pasado En las últimas horas se comenzó a viralizar un video de un grupo de personas oriundas de Florencio Varela En donde en un momento dado comenzaron a referirse directamente hacia la persona del creador de contenido Rememorando un video que grabó la influencer hace varios años atrás Y que se había vuelto viral En donde dicha persona consideró que le había faltado respeto No, 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 ni a paz Me dijeron, a mi me contaron Yo soy silbado No quiero tener problemas porque si no te mato Si no te mato ¿Vos me haces matar a mi? ¿Te puedo decir algo amigo? No te confundas compa ¿Te puedo decir algo? No te confundas compañero A mi no me gusta faltar respeto a la gente Pero cuando me falta respeto a mi Yo me re paro de mano ¿Sabes? ¿Te voy a parar de mano? ¿Te voy a parar de mano? ¿Pero sabe que? ¿Ya sabés Gavino? ¿Ya estamos cruzados? ¿Acá vos qué? ¿Te removaste vos qué? ¿Por cagón? Florencio Varela ¿Vale vos qué Ricardo Roca? ¿Ustedes saben cómo es esto? ¿A mi no me gusta faltar respeto? ¿Vos sabés? Por último de momento no se pudo corroborar si Gavino vio el video en cuestión Aunque de todas maneras habrá que esperar para tener mayores novedades al respecto en caso de que el youtuber decida contestar o no